Creo que no solamente promover el turismo, sino también la reconstrucción del tejido social, la vida en comunidad, el que todas las familias puedan venir a aprovechar este tipo de exposiciones de autos antiguos y tener personajes como el señor Víctor Baca, que hace todo esto posible, estas reconstrucciones tan hermosas de todos los autos y que tiene un reconocimiento internacional. Y pues todas las asociaciones y todas las diferentes marcas que están aquí agrupadas, que si Mustang, que si esto, que si lo otro. Y bueno, pues muy bello. La verdad, muchos de estos autos nos recuerdan momentos pasados y creo que nos damos cuenta que esta industria ha evolucionado, pero que sigue desde un principio siendo muy bello. Miren, y lo importante cuando tenemos este tipo de eventos, ya en Reynosa somos la ciudad más importante de todo el Estado. Aquí se genera el 50% de los empleos de todo Tamaulipas, porque aquí ven la mejor gente de México, ustedes. Hombres y mujeres que se levantan todos los días a pesar de las dificultades que sacan adelante su familia. Y además, todavía hay gente que se preocupa no solamente de la puerta de su casa para adentro, sino para afuera, como toda esta asociación civil, que hace este tipo de eventos para promover no solamente una exposición de autos, que están hermosísimos y como decía yo, cuentan la historia. Y te recomiendo que todos traigan a sus hijos, porque de repente van a ver uno que les tocó cuando eran niños y van a poder compartir a sus hijos que en uno de esos carros ustedes se subieron o vieron pasar o eran los que pasaban cuando tú estabas en la escuela. Y verdaderamente son muchos recuerdos los que tenemos o vimos en las películas, como el transam que está allá adentro y que también nosotros disfrutamos cuando éramos niños. Yo creo que es importante que vengan y traigan y disfruten en familia. ¿Por qué? Porque les decía, no solamente es una exposición de autos que cuentan una historia. Una historia no solamente de Reynosa, sino del mundo entero.